¿Qué tal mi gente? Como sabéis, ayer estuvimos hablando de Alba Carrillo, le puso las pilas a Ana Rosa, a Mediaset, bueno, a todo lo que le ha hecho a ella daño, o ella cree, por lo que ha sido incluso no renovada, no despedida, no fue renovada su contrato, evidentemente pues ha destapado los trapos sucios no solo de Ana Rosa, sino de Mediaset y de los reality, como fue aquel tongo con Adara, y es que le dicen, eh, estabas ahí, ahí, ¿no? Como que estabais ahí con Adara en la final, pero si no han cerrado el televoto todavía, ¿no? O las votaciones en aquel entonces, ¿no? En fin, una serie de despropósitos que al final acaban saliendo a la luz, si tú no tratas bien a los trabajadores de tu cadena, al final se te pueden revolver en contra, y una vez que ya no renuevan contigo, pues te van a sacar los trapos sucios, es evidente, ¿no? También hay un poco de todo, hay un poco de todo, hay personas que no sacan estas cosas por decencia y otras cosas que intentan dejarla, digamos, en la privacidad, bueno, ya sabéis que Alba Carrillo es como es, y bueno, lo que sí me ha resultado curioso es la reacción que ha tenido, porque por lo visto ha sido trending topic, yo me alegro porque todo lo que dice me parece que ha sido cierto, creo que he hablado durante casi cinco años que llevo en YouTube mucho de reality, y en muchas ocasiones he visto cosas inimaginables, es decir, las redes sociales a lo mejor decían, no, no, expulsado tal, y vamos, mayoritariamente, y era el que se salvaba, y yo decía, ¿y esto por qué? En fin, y todo tenía su por qué, claro, pues porque interesaba más que se quedase esa persona, ¿no? Y entonces, pues me parece que ha habido manipulación, no, no ahora en superviviente me refiero, me refiero a muchísimo reality de estos últimos años, sobre todo desde que no está Mercedes Milán, ¿no? Bueno, Alba Carrillo se pronuncia tras haber sido trending topic en redes por su discurso contra mi deseo de España, no me callo ante nadie, la influencer quiso agradecer todo el apoyo que ha recibido en redes, todo el mundo se hizo eco de las impactantes declaraciones que había dado Alba Carrillo En su última intervención en su canal de Twitch, ha llegado a acaparar titulares en los medios, ya que ha contado información que dejaría muy mal lugar a Mediaset España, pues Alba Carrillo ha querido agradecer la enorme repercusión que ha tenido en estas últimas 24 horas Bueno, y también bastante mal ha hablado de Chelo Montesino y de Ana Rosa, que hombre, no te compras un chalet de lujo, un bolso de Chanel, y luego tienes a tus trabajadores que en cinco años le había subido el sueldo a Alba Carrillo, 20 euros Bueno, la expareja de Feliciano López se había convertido trending topic en redes por sus duras palabras dirigidas a la cadena de Mediaset, donde ella estuvo trabajando varios años Por ello, a través de su cuenta de Instagram, compartió un vídeo mostrándose agradecida por los mensajes que ha recibido de sus seguidores Quería pasarme por aquí simplemente para deciros que os quiero mandar un beso enorme, he recibido muchísimos mensajes, es a la vez que más mensajes he recibido Simplemente he hablado sobre la verdad y he dicho las cosas como son y no hay más Empezaba diciendo Alba Carrillo, no me callo ante nadie Dejó bien claro la conductora del canal Salón del Té, Salón de Té Show se llama, ¿no? Bueno, y vamos a escucharla, ¿no? Si hay un vídeo aquí Un segundito, que la escuchamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Bueno, quería pasarme por aquí simplemente para deciros que os quiero mandar un beso enorme He recibido muchísimos mensajes, o sea, creo que ha sido la vez que más mensajes he recibido Simplemente he hablado desde la verdad y he dicho las cosas como son y no hay más O sea, así es la historia Quiero mandaros un beso enorme a todas las personas que me habéis apoyado y que me habéis mandado deseos preciosos Y a los que no, pues realmente es que me da exactamente igual Porque la que ha sido despedida de forma injusta, la que ha sido tratada mal Pues yo por mi parte, yo por mi parte entiendo perfectamente el enfado de ella Yo sé que a lo mejor, yo a lo mejor hubiera actuado de otra forma O lo hubiera dejado, no lo sé, no lo sé Me tendría que ver en el caso de yo trabajar en un medio de comunicación que me ha hecho un feo De yo saber que no voy a volver o no quiero volver Y bueno, ponerle las pilas, ¿por qué no? La que no tiene derecho a paro, ¿vale? O sea, la que no ha tenido un certificado de empresa La que no ha tenido una carta de despido Soy yo, está sufriendo eso Con las consecuencias que conlleva económicas para una familia Y en su vida personal y emocional Que llevo llorando, creo que un ratito al día Desde el día del 31 de marzo El día que me despidieron y me echaron ¡Guau! Desde el 31 de marzo estamos a 1 de julio Esto se grabó ayer, 30 de junio Desde el 1 de marzo no hay día que llore un poquito por Por esa noticia de no continuar en media sed, ¿eh? Como un perro Madre mía Que bueno, que es que a los perros hay que tratarlos bien, por cierto Pero vamos, a mí como la gente que más inhumanamente trata a los perros, pues así Y entonces, pues como la que ha sufrido todo eso soy yo Pues yo soy la que lo dice Y me parece muy bien a quien no le guste Pero no estáis aquí en mi casa todos los días Ni sabéis mi situación Así que yo no me callo ante nadie Os mando un beso gigante Y os deseo un fin de semana maravilloso Y que disfrutéis mucho de la vida Que al final es lo que importa La verdad que sí, que ya veis Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que aunque cada uno se defienda No hay que ser políticamente correcto O sea, no por callarte eres políticamente correcto Yo creo que políticamente correcto Es también defender lo que es tuyo y lo que es justo, ¿no? Y si ella cree que, bueno Se han pisoteado su imagen, su derecho Y sentimentalmente está fatal por culpa de este daño De no renovarla, no darle explicaciones y tal Y no sabe ni siquiera si está vetada Pues la verdad que es bastante duro Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestro like Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!